En este tema vamos a hablar sobre el uso de las herramientas de información de la biblioteca universitaria, el catálogo en línea y nuestro buscador de recursos de información, Brine. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo buscar información? En el catálogo veremos tipos de búsqueda, la sencilla y la avanzada, dónde localizar los documentos, cómo guardar, enviar o imprimir listas de resultados y el acceso a mi cuenta personal. En Brine te enseñaremos cómo realizar una búsqueda y las estrategias con opciones para limitar los resultados, cómo se visualiza los resultados, cómo guardar, imprimir o exportar y cómo descargar documentos a texto completo. Los objetivos de este tema son adquirir habilidades para el uso de las herramientas de información de la biblioteca universitaria, catálogo en línea y Brine, aprender a realizar búsquedas sencillas y complejas en ambas herramientas y, por último, aprender a interpretar los resultados de las búsquedas y acceder a los documentos. Para ayudarte a alcanzar estos objetivos ponemos a tu disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada te permitirán superar con éxito los ejercicios de autoevaluación que encontrarás al final de cada tema. Confiamos en que este tema te sirva para conocer y utilizar las herramientas de información que tiene la biblioteca. Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro general de la asignatura y del foro específico del tema 1.